Bienvenidos a Legado Friki. Bueno hace unos días habíamos subido un vídeo de todo lo que nos había encantado pues Disney Plus y como ya vio varios amigos que si Yago, que si David, que nos había dicho que nos habéis convencido y nos vamos a apuntar, pues ahora vamos a decir lo que no nos gusta. Sí, a ver, es que claro, solo dijimos cosas buenas, lo primero porque teníamos muchas ganas, lo segundo porque somos muy pro Disney y claro también fue la emoción de la novedad. Ya han pasado varios días, nos hemos asentado un poquito, hemos recorrido el catálogo, entonces en este vídeo pues vamos a decir las cosas que estamos en falta o que nos parecen negativas de la plataforma, que no es sólo dorar la píldora, nosotros ya hemos recibido el dinerito de Disney y ya podemos ser sinceros, ojalá. No, venga. Y bueno y vamos también a decir el catálogo de películas que tiene la plataforma porque bueno supongo yo que si alguien está también ahí con las dudas por lo menos que se lleve una imagen real de lo que ofrece. En serie ya no nos metemos porque bueno con las pelis ya damos más que una idea sobrada. Bueno pues vamos a empezar primero diciendo un poquillo eso, las cosas que son o fallos que le vemos o cosas que echamos en falta o cosas que no nos han gustado directamente. Entonces la primera, hay que decir también que llevamos 4 o 5 días con el canal, no le hemos dado todo el uso que nos gustaría, pero ante todo lo que queremos decir que nosotros estamos contentos con la plataforma, que para lo que nos cuesta el año la vamos a tener así todo el tiempo que nos encarte, un año, dos años, tres años y evidentemente yo creo que habrán muchas cosas que se van a mejorar y que Disney debería de tener en cuenta, o sea que cuando Disney vea el vídeo que lo vaya teniendo en cuenta. Lo primero, me siento como la chica del tiempo, mola mucho grabar así. Lo primero, hay que decir que el sistema de búsqueda pues es un poco engorroso comparado con los de por ejemplo de Netflix, porque como podéis ver aquí tenemos las líneas del abecedario, entonces si queremos buscar algo pues te tiene que desplazar de uno a uno pues por todo el abecedario, entonces pues es un poco engorroso. Netflix tiene por ejemplo el abecedario pues digamos pues 4 o 5, 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 entonces ahí vamos con una foto o algo para que veáis como es. Entonces es mucho más cómodo de buscar las cosas, porque si tienes que por ejemplo poner a alguien que evidentemente no va a estar, búscala y luego tienes que ir para acá a la R. Si tienes que ir a la Y tienes que irte otra vez aquí, porque es que si te vas hacia allá del todo, no te empiezas otra vez desde aquí. O sea que son tonterías a lo mejor para algunos, pero a mí pues me parece más engorroso y no me gusta. Bueno, pues a ver, otra cosilla que esto sí digamos que es uno de los principales inconvenientes del canal, aunque bueno hay que decir que esto supuestamente se remediará conforme vaya pasando el tiempo, es, mira como lo hacía el tiempo, tenemos una moja invitada. Bueno, que no hay un contenido adulto de calidad. A ver, digamos que están las pelis de superhéroes, están las de Star Wars, pero es que quitando eso todo es contenido juvenil o infantil. Entonces supuestamente sí que la plataforma irá añadiendo títulos. También esto es información que hemos leído por ahí, pero tampoco lo tenemos muy claro cómo será. Disney tiene pensado crear otro canal donde sí meterá contenido ya explícitamente para adultos. No explícitamente suena como si fuera porno, pero no. Solo película un poquito más con un poquito de violencia o unas tramas, unos argumentos que no sea Hannah Montana va al instituto, sino algo así. Bueno, sobre todo todas las películas estas de las Fox, ¿no? Que por eso Disney compró las Fox, todas esas películas ya más que adultas. O sea que hemos visto por ahí que algunas que otras sí que van a venir aquí, o es lo que dicen, porque eso es mirando a nosotros información por internet, pero no sabemos seguro. De todas maneras, al final de esta primera parte del programa lo que vamos a hacer es, digamos, pues varias cosas que nos faltan en el Disney Channel porque son de Disney ya. Bueno, también tenemos que recordaros que prácticamente lo peor que tiene la plataforma día de hoy, varios días después de empezar, es que en las películas, en las televisiones, perdón, antiguas a 2016, es muy difícil. Bueno, no es difícil. Tienes que buscar otro aparato o algún cacharro para que puedas poner lo que es Disney. Es más, nosotros la tenemos en la Play 4, la tenemos en el ordenador, pero por ejemplo, tenemos una Smart TV abajo, lo que es en el reproductor de Blu-ray, y no nos da la opción para poder descargarnos lo que es el Disney Club. O sea que eso sí o sí, sí que deberían de arreglarlo la gente de Disney. Porque es que eso parece que no, pero sí que es un inconveniente grande, porque, sobre todo porque, claro, estas plataformas a ti te sirven, tienes un ratito, te apetece y quieres esa inmediatez. Si no, pues casi todos estos títulos te los buscas en tu DVD o los buscas de otra forma y los verías, pero lo que quieres es esa inmediatez. Y claro, si ya tenemos que estar buscando de poner la Play, o buscando de poner portátil o no sé qué, ya muchas veces que se te quitan las ganas directamente y dices, veo algo en Netflix que es inmediato. Sí, bueno, también quería comentar un par de puntos muy rápido antes de que Mark diga también el otro negativo que hay. Uno, que aunque puede ser una tontería, a mí que me encanta lo que es el cine y la inmediatez, pues, por ejemplo, si te vas a tal película o a tal serie, te tienes que meter en un submenú que tienes que poner detalles para que te diga, por ejemplo, pues, el director, los actores, el guionista y ese tipo de cosas, que es una tiquismiqués muy estúpida, pero bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta y por eso lo digo. Y hay otra cosa que me ha pasado ya en varias ocasiones, es que en el momento que, por ejemplo, se me ha quedado sin conexión, por ejemplo, yo la tengo ahora mismo activada, pues, se me ha quedado sin conexión y he tenido que volver, cuando ha vuelto a la conexión, he tenido que volver a poner el usuario y la clave. Entonces, también lo veo, pues, como de perder tiempo, ¿por qué no te lo memorizas? Pues, otro punto negativo. Sí, porque claro, los que tengáis una conexión estupenda, esto dirá, bueno, una vez que me va a pasar cada mil años, pero es que nosotros tenemos una conexión asquerosa, que es que muchas veces lo hemos dicho. Y claro, que cada dos por tres tengamos que estar con esa tontería, también nos echa un poquito para atrás. Pero bueno, eso ya cada uno. Otra cosita que también es, más que fallo, son cosas engorrosas, que es que, por ejemplo, cuando tú te pones a ver una serie, por lo menos para nosotros, véndolo en la Play y desde el portátil, te pones a ver una serie, tú dices, bueno, pones un capítulo y dices, a mitad de capítulo, este no me interesa, quiero pasar al siguiente. Bueno, pues, no te da la opción de coger y pasar directamente al menú de capítulos o pasar al siguiente. Tienes, digamos, que hacer todo el recorrido de tiempo, aceleras o te ves el capítulo entero como lo quieras hacer, llegas al final y cuando llegas al final tienes que volver para atrás para el menú y ahí ya eliges capítulos de nuevo. Bueno. Es que, a ver, eso es horrible, eso es, yo creo que prácticamente, aparte de ponerlo en televisiones antes del 2016, lo peor que tiene, porque si estamos viendo un, la mosca, si estamos viendo un episodio de Los Simpsons y de repente te das, si te das cuenta que a los diez minutos o a los cinco minutos lo has visto, pues tienes que darle todo para adelante para que te vuelvas a ver otros episodios, porque si le das para atrás, te vuelve al menú de Los Simpsons, pero si le das otra vez al Play, te vuelve a donde estaba el episodio. No sé si no hemos explicado, pero ya digo que es de lo peor que tiene ahora mismo en el episodio Disney. Creo que, de momento, y navegando con Disney Plus unos cuantos días, es lo peor y lo que menos nos ha gustado de este canal, que ya digo, que aún así, al precio que lo estamos pagando, nos merece muchísimo la pena. Bueno, básicamente, en unos cuantos días que llevamos con Disney Plus, es lo peor o lo más malo que hemos visto nosotros del canal, que ya digo, que nos merece un montón la pena, de todas maneras, tenerlo y más al precio que estamos pagando anual. Sí, sobre todo ahora al principio, pero bueno, si veis cosillas así que hayáis detectado, que no hemos puesto, pues nos lo vais diciendo, así ahora a lo mejor nos decís una así muy grave y decimos, ah, pues ahora nos parte una basura. Bueno, otra cosilla también importante, que claro, cuando empezamos a recorrer el menú de películas, de series, no sé qué, hay cosas que echábamos en falta y nos extrañaban, porque ya no eran de la Ford ni nada de esto, sino que eran productos Disney, bueno, algunos también sí, de otras productoras y eso, pero bueno, que deberían de estallar de inicio. Supuestamente irán entrando poco a poco, pero bueno, hay algunas que se echan muy en falta, esos de inicio, que son un poco incomprensibles, entonces estas no las hemos apuntado, porque son las que se nos iban ocurriendo, hemos ido detectando y las vamos diciendo. A ver, lo más fragante y lo más, joder, lo que más me llega a mí siempre de cerca y que es horrible, es que no han puesto ninguna película de Indiana Jones y no han puesto la serie de las aventuras del joven Indiana Jones. O sea que teniendo eso, ¿por qué no lo ponéis? Es verdad que ahora mismo todavía Netflix tiene un montón de cosas de Disney y bueno, como no sé si eso será por contrato y tendrán que estar todavía en Netflix hasta que vuelvan a Disney, porque eso es de Disney, Disney. Pero hombre, si no tenéis las aventuras del joven Indiana Jones en Netflix, pues ponérmela en Disney, porque es una serie genial. Pues sí, la verdad que sería un puntazo y aparte que hombre, para eso compraste Lucasfilm, ¿no? Para explotar sus productos, pues hazle uso. Bueno, otra cosilla, Iron Man. Vamos a empezar por la de superhéroes. Claro, es que está en la 2, la 3 y la 1 no está. A ver, ya la pondrán, no pasa nada. Ya sabemos que esa en el principio no era productora de Disney 100%, pero yo qué sé, dice, si ahora me quiero ver la saga, se me queda coja con la primera, o sea que en realidad es un fastidio. Es que quieres ver, venga, ¿me voy a ver la trilogía de Iron Man? Pues no, no puede ver la primera, te la tienes que buscar por otra manera, no sabemos si está en Netflix, no lo recordamos, pero es un coñazo. Ya decíamos, por ejemplo, que entendíamos que, por ejemplo, Logan, que es de la Fox y de Apple, que también es de la Fox, pues no estuvieran a primera hora. Por ahí online, en página web, hemos leído que van a venir a la plataforma Disney, que nos parece muy raro también, con tanta sangre que tiene. Bueno, eso ya lo tendremos que ir viendo con el tiempo. Otra cosilla que también echamos en falta, eso sí desde el principio, porque es que lo buscamos, es lo referente al mundo igual. O sea, ni las pelis, ni la serie de animación, un poco, no sé, además, que hay más infantil, más dulce con igual. Nada, pues eso falta. Y muy importante que no está el especial de Navidad de la Guerra de la Galaxia. O sea, que yo sé que eso estará, pues, con el juego de la consola esta de 2600, primera que salió de E.T. Pero oye, esto tenía que estar, porque es que al final, por lo menos lo que siempre, el ciberespacio es infinito, no os cuesta nada tenerlo ahí, no os arrepintáis de lo que habéis hecho. A lo mejor eso se lo guardan para programas que incorporen cerca de la Navidad. Bueno, ya veremos. La serie de droids, ¿os recordáis aquella serie en la que salía R2B2 y T3PO, con un protagonista con coleta, muy carismático, no me acuerdo del nombre del chaval, también era brutal y no está. Bueno, también hay que decir otras cosas que nos parecen muy raras de no ver todavía en el catálogo. Yo supongo que, como estamos hablando, todo esto será cuestión de tiempo. Y bueno, aunque sí que tenemos varias películas de los Muppets o de los teleñecos, sí que nos faltan algunas. Por ejemplo, los teleñecos en el espacio, hay otras que nos faltan. Tenemos los teleñecos en el cuento de Navidad, el gran golpe de los teleñecos, pero hay otras que nos faltan. También nos faltan los dibujos estos de los Muppets Baby, no sé si os acordáis, esos que eran, pues, sí, como los teleñecos de chiquititos, pero el dibujo animado que estaba muy mono. Muy chulo. Bueno, y otra de las cosas que es increíble que falte, pues toda la serie de Fraggle Rock. Claro, es que si estamos hablando de la compañía de Jim Henson, pues, hombre, los Fraggles, que es que son cosas muy antiguas, que podían estar del tirón, que luego añadan otras nuevas. Pero bueno, eso, que ahora estamos en falta también. Otra cosilla que estamos en falta, que esto también es súper raro, sobre todo porque está la segunda temporada, la tercera, pero no está la primera de Pato Aventura, que cuando vimos Pato Aventura dijimos, esta va a ser la primera serie que veamos. Y cuando vimos que faltaba la primera temporada nos llevamos un chasco. Es que no sabemos si es que a lo menos la primera temporada la han puesto como si fuera la película de Pato Aventura, la del tesoro de la lámpara perdida, pero algo raro pasó por ahí. Bueno, y si de cosas extrañas que echamos en falta, estamos hablando la serie que hablaba de las cosas más extrañas que te puedas imaginar y que nos falta siendo de la Fox, una de las más emblemáticas, pues sería Expediente X. Y además que es que Expediente X, con toda la cantidad de episodios que tiene, que es una serie que te apetece a lo menos de venga, pues quiero ver tal episodio de tal temporada en este momento. Nosotros la tenemos original, entonces pues sinceramente un poco engorroso y farragoso el tener que coger el DVD. Oye, ¿en qué temporada estaba tal episodio? Pues nada, pues la verdad que si la hubieran puesto aquí, pues sería genial. Sí, luego otra cosilla que es verdad que esta sabemos, bueno sabemos, podemos suponer que todas estas series de superhéroes que estaban en Netflix y que ya cancelaron porque iban hasta en Disney Plus, supongo que o continuarán o harán versiones nuevas. Hablamos del tipo Daredevil, Jessica Young, bueno todas estas. La gran pregunta es, ¿cómo las harán? Porque claro, lo que nos gustaba era sobre todo eso, ese nivel de violencia, de argumentos adultos que tenían. Entonces, ¿cómo las harán? Seguro que eso es para la parte adulta, por lo menos que te pongan las series. Y bueno, evidentemente en el canal normal de Disney no va a estar. Y bueno, también por ejemplo, aunque tengamos una sección dedicada a Spiderman, pues no tenemos las películas antiguas esas que eran malísimas de Spiderman, en las que se veía que iba pasando por la pared pero se movía la cámara en vez de él. Y sobre todo la serie de los años 90 de Antena, creo que traía un montón de episodios y un montón de guiones trasladados prácticamente del cómic, un montón de personajes del cómic. Teníamos El Castigador, Amor y Capitán. Vamos, increíble. Una serie un montón de largas que tampoco tenemos. Sí, yo creo que está un poco la de los X-Men. Son las mejores series de animación de superhéroes que se ha hecho nunca. Y esa nos falta. Otra cosita sí que nos falta. A ver, esta no nos hemos dado cuenta nosotros porque realmente en la sección de documentales de National Geographic hay que reconocer que hemos picado poco, pero nos lo dijo Antonio Monfort y es verdad que esa sección también es un poco decepcionante porque se centra mucho en documentales de animales, pero por ejemplo de historias y de otros temas no han puesto documentales. Entonces se queda muy escasa de contenido. Es que además, sabiendo que hay un canal de National Geographic, pues yo sé que a lo menos trasladarlo tal cual al canal Disney no, y por eso habrán puesto las cosas más infantiles. Pero aunque sea Disney un canal infantil per se, la verdad que es que lo que queremos son documentales de historia, o sea que es que no nos faltan. Luego hemos dicho que nos encanta la sección de cine clásico, pero hay una que no le podemos perdonar que no la hayan puesto, que claro es un poquito adulta, pero bueno también es para todos los públicos, que no es otra que El Lagón del Lago de Fuego, que es otra película maravillosa. Pues sí, hay otras más de estas antiguas que hemos echado en falta, pero bueno, tampoco se trata de estas cosas así también, una que estén todas cien por cien. Supongo que irán incorporando, pero claro, esa sí que como nos gusta más, pues la echamos más en falta. A ver, yo creo que hasta aquí pues una de las poquitas cosas que vemos nosotros que puedan faltar. Ustedes son los que ahora en comentarios tenéis que comentar, nunca mejor dicho, y decirnos tanto a nosotros como a los que los lean, pues oye, pues falta esto, falta lo otro, falta lo otro. Oye, y si por casualidad alguien de Disney ve el vídeo, diría, esta gente tiene razón, vamos a hacerlo. Vamos a llevarlo todo a lo Disney cuando se abra gratis. Pues puede pasar, ¿por qué no? Bueno, ahora vamos a pasar un poco entonces a ver el catálogo que ofrece películas, como hemos dicho, y bueno, ahora nos ponemos con ellos. Bueno, aunque ya hablamos de varias películas y varias secciones que traía lo que era Disney Plus, pues nos resultaba como que se quedaban cortas en muchas de las secciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en el buscador pues hemos encontrado en la sección de películas todas las películas, que yo creo que, no creo que sean todas las películas que hay, pero sí una gran representación de ellas. Entonces, más o menos lo tienen como en orden alfabético y algunas nos han sorprendido. Entonces, pues podemos empezar como películas que ni sabíamos que era de Disney, como 10 razones para odiarte o incluso Aventura de la gran ciudad, que es viejuna, pero es de Disney. Por lo menos yo no lo tenía como Disney. Y bueno, un montón de películas. Sí, a ver, muchos recordaremos el Thor de esa película. Luego ya pues aquí empezamos con los 101 Dámatas, que curiosamente no vemos la primera de animación. Pero sí está, sí está. Vale. Luego de estas películas, de estas de Chichinabillo, de estas de Mediodía por la Tarde, como cosas de estas, que por cierto sale Taffron de... No, Taffron no. Taffron no. Taffron Norris, perdón, me equivoco de Taffron. Taffron Norris. Eso. De salvado por la campana. Bueno. Las maravillosas 20.000 Leguas de Vía de Submarino, de Kirk Douglas, que bueno, era un peliculón de aventura increíble. La leyenda de Lippy Hollow y El señor Sapo. Dos cuentos en una película que estaban geniales. Las típicas de Disney. Luego tenemos, pues también aunque sean películas, pues tenemos varios, algún que otro documental. Sí, a ver, seguimos con Aladdin. Aquí ya nos van mezclando títulos. También hay que decir que como nuestra conexión. Volvemos a decir, es tan chunga. Hay veces que no nos carga todas las pelis, entonces eso nos da problemas. Pero bueno, por ver una representación nos vale así. Sirenistas, Vengadores, Coco. Coco, que es bastante reciente por lo menos está. Esta de Imagen Real, por ejemplo, tipo Libro de la Selva también está. Hay que decir que, por ejemplo, cuando empezamos con el canal no estaba la de Aladdin y ahora ya la han puesto la de Imagen Real, donde sale Will Smith. Tenemos también, hay un documental de Titanic 20 años después. Tenemos dos o tres documentales de James Cameron, que también hemos visto. películas súper antiguas, ¿no? De los más torpes del oeste. La primera y la segunda parte. Anastasia, que creo recordar que era de Don Blanc, también está ahí. Supongo que las habrán comprado también. No sé si os voy a dar cuenta. Sí. Bueno, y ya, bueno, de La Bella y la Vesta también un montón. La película Más allá de los sueños. Un montón de pelis de perretes, que si por alguno nos sigo por Instagram, veréis que nosotros estrenamos películas con una que se llamaba Super 2, que nos reímos un montonazo. Pelis de perretes, mona. Luego me preguntaba yo si estaba la de mi amigo el fantasma. Está una cosa muy rara de National Geographic que se llama Dinosaurios bizarros. Vale. Seguimos por aquí. Las de animación, por supuesto. Las de superhéroes, por supuesto. El gato que vino del espacio. Otro peliculón de estos antiguos. Es que estas son las que más nos molan. A los demás están las dos versiones. Las películas de Narnia. Un montón de tonterillas de estas. Bueno, tonterillas. Volvemoslo de siempre. Para los que tengáis chiquillos, pues les da un apaño muy bueno. Pero películas de esas así barateras del Disney Plus, hay un montón por ahí. Del Disney Channel, perdón. Películas de piratas, de Big Crocket. Hay algunas cosas que es como material de Navidad. Como las de... Bueno, se ha pasado para arriba, pero decorando con Disney. La de un milagro en la ciudad, creo que se llamaba. Hay varias de esas que dices tú, bueno, están ahí sin ser temporada. Pero bueno, supongo yo que se mantendrán esas como fija y luego añadirán más cosas cuando llegue la temporada. Y como decíamos también en el anterior vídeo, pues bueno, muchas películas de chavalería. Minutemen, voy a brillar, programa de protección de princesas. Bueno, ya digo, está la del chico, la de Bruce Willis, que es una película extraordinaria. Seguimos con superhéroes. Con un niño muy mono. La de Doctor Duliter. Pato Aventura, que es la que le tenemos ganas. Series de estas chulas también como la de Dow, que hemos visto. La versión antigua de la montaña embrujada. La de los cuatro fantásticos, la antigua. También la de Josh Trank, por si hay que revisionarla. Una película de aventura, la obra decisiva. Bueno, la verdad que tenéis un montón de películas. Ya digo que... Esta que es muy rara, que creo que me suena un poco, pero hasta que no la pongamos y la veas, no sé. Se llama Fuzzbucket y sale un bicho súper feo, un poco grotesco. No sé. Volvemos a los clásicos de Dine, los fantasmas de Bruce Willis Hall. Hay muchas también películas deportivas, estas de superación del protagonista. Tenemos que hacer todos un equipo. Tenemos aquí a Chia, las Youth, o como se diga, en una película se llama Juego de Honor. La verdad que, bueno, sobre todo nos centramos y los que más nos gustan son las clásicas. Ahí tenemos las de Harvey, el Retorno de la Bruja, las de Solo en Casa. Las de Cariño encogido a los niños. Y bueno, la verdad, bueno, la de El Vía es increíble, Invencible también, musicales como ya vimos en el anterior vídeo. Y bueno, un montón, un montón de películas. Oye, que no para la cosa. Bueno, la verdad que ya digo, no sé si vamos a llegar al final o no, porque vamos por la R. El Llanero Solitario, que también lo... Mira, aquí tenemos uno de Alejandro Magno, descubriendo su tumba perdida. Ese no lo mismo, también son cosas que van añadiendo. Claro, hay que ir viendo poquito a poco. El documental de Starly que ya hablamos, mi gran amigo Joe... Las que decía de Navidad, de ilusión también se vive. La verdad que te pones a ver el catálogo y lo único que puede pasar es que te de un subidón de azúcar porque empalaga un poco. Porque hay un nivel de buen rollismo. Mira, la búsqueda. Nicolás, ¿qué no podía faltar? De buen rollismo. En todas estas pelis, todas de superación, con buenos valores, con amistad, equipo... Y es empalaga un poquito, pero oye, todos somos personitas. Bueno, aquí tenemos también la saga de piratas del Caribe que ya hablábamos. La historia de Pixar. El príncipe y el mendigo en imagen real. La de Mickey, Tiana y el sapo. Ya digo que hay un montón. Bueno, ya estamos terminando. Aquí vemos la V, pero bueno, se pasa de la V a la R. Y bueno, un montón de películas. Bueno, como estamos diciendo, pelis de perreta y todo eso, es que hay un submundo aquí que ya nos adentraremos. Por ejemplo, un candidato muy peludo. Además, te sale en el pelo, le ponen gafas y chaquetas. O sea, las de Ciccerá. Sí, son películas, bueno, la serie también. La verdad que nosotros... Es un poco tonto decirlo, pero una de las cosas que usamos ahora mismo es decir, a la hora del mediodía de comer, en el rato de comer, ponemos capítulo de Los Simpsons, que es algo que habíamos perdido desde hace mucho tiempo. Luego hay un montón de películas de estas de los perritos, los super perritos. Los Woody. Que están geniales, son muy locas. Bueno, seguimos con Marvel. Luego el clásico ochentero de tres hombres y una pequeña dama. Tres hombres y un bebé. Los tres mosqueteros. Las de Charlie Sheen. Cosas de estas que no nos enteramos. Supongo que una niña de 10 años sabrá de qué va la cosa. Pero Tim, el gran cambio de Violeta. Pues estas cosas suenan a Disney Channel que tiran para atrás. Pero bueno. Luego, mira, aquí tenemos otro documental de James Cameron. Isla del tesoro. Isla del tesoro. El planeta del tesoro. Los perros de mi mujer, que ya la mencionamos la otra vez. Esta. Esta es la que nos ha ganado el corazoncito. Una es una nota de la corte del rey Arturo. Otra de estas antiguas, super chulas. Y bueno, una que me ha vuelto loco, que es la de Wendy Wu, la chica chung fu. No sé yo qué será eso. Pero bueno. La verdad que... Aquí por ejemplo tenemos Loverno Inmortal. Que la verdad que ya no es bastante violenta. Pero claro, nos llega a la violencia de Logan. Y bueno, un poquito más. Aquí terminamos. Sí. Con fotrópolis, que es la Zeta, por supuesto. Sí. Y las otras que hay de Zetas, que son super raras. No sabemos ni de qué va la cosa y no creo que nos enfrentemos a ellas. Así que nada. Más o menos, vistazo rápido por lo alto. Este es el catálogo de películas que nos ofrece Inequity. A ver, series íbamos a comentároslas también. Pero es que ya digo que al final te pones a mirar. Hay tres o cuatro series. En series sí que hay sobre todo un montón de chiquillería. Y salvo las series que ya hablamos la otra vez de Marvel y las que están por venir. Ahora mismo la cosa está un poquito fría. Así que yo creo que aquí terminamos el vídeo y poco más. Bueno, pues nada. Entonces volvemos un poco a decir, esto es lo que ofrece Disney Plus. No creo que engañe a nadie. Poco más o menos que alguien se haya informado por lo alto, pues, sabe lo que ofrece Disney. Yo creo, vuelvo a decir, que para todos los que tengáis niños le merecerá muchísimo la pena. Porque esto es una fuente continua de entretenimiento para ellos. Y para los adultos, pues, ya depende de los niveles de amor Disney que tengáis. Y, bueno, también dependerá mucho de lo que la plataforma vaya ofreciendo conforme pase el tiempo. Porque, bueno, de primera se pilla la ilusión. Pero si en un año esto no le han dado vidilla, lo mismo en el año que se nos cumple el plazo ya la quitamos, a saber. Ya veremos. Ya no vamos a hacer más vídeos de Disney Plus, a no ser que haya algo muy importante. Evidentemente, cuando salga la serie en Marvel, pues, la veremos del tirón y hablaremos de ella. Pero ya no será, digamos, entrar un poquito en el mundillo de Disney Plus. Ya hasta el año que viene, que a lo menos, digamos, un año después de Disney Plus, sí merece la pena, ¿no? Que yo creo que al final, ya digo, por el precio que estamos pagando merecerá la pena, pero un poquito más. Así que nada, comentarios que ya lo hemos pedido antes. Y, como siempre, que la fuerza afición acompañe. Adiós. Adiós.